Diciembre 26 Reprender con delicadeza Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de manxedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1 Lectura adicional recomendada Colosenses 3.1-17 Debemos intentar traer de vuelta al camino recto a quienes se han apartado de él. Si no albergamos ninguna bondad o humanidad en nuestro interior, corremos el riesgo de arrastrar a alguien a la desinspiración en el momento en que le veamos cometer un pecado. Por eso Pablo afirma que los hijos de Dios deben mostrarse bondadosos y delicados para que quienes han dado muestra de debilidad puedan ser ayudados, con la conciencia de que buscamos su salvación. Existen dos extremos aquí. El primero es que cerramos habitualmente los ojos si uno de nuestros amigos causa un escándalo. Lo dejamos pasar porque no queremos crear malos sentimientos al amonistad. Así es como funcionan las amistades en la actualidad. Cada uno permite todo tipo de maldad. Nadie quiere que le pongan el dedo y la llaga y, así, no estamos dispuestos a escuchar la advertencia a menos que Dios nos toque en primera instancia y nos dé un espíritu obediente y dispuesto a ser enseñado. Quienes así se comportan dirán, junto con David, que antes preferirían una reprensión severa y hasta inclemente, que está rodeados de una multitud de aduladores que les induzcan a domirse sus pecados. Salmo 141, 5 No obstante, por regla general, preferimos ser eximidos de semejante oprobio. Preferimos que no se pronuncie una sola palabra en contra de nosotros, y menos aún sufrir la enumeración de una retaila de vicios y transgresiones. Nos damos por satisfechos con semejante silencio, aun cuando Dios quede olvidado en el proceso. Tal como dice el profeta Isaías, no se encontró a nadie en las calles que defendiera la verdad. Isaías 59, 14 a 16 Existe mayor confusión en justicia que nunca y, sin embargo, permitimos que sigan intactas. Meditación Nuestros mejores amigos son aquellos que nos dicen la mayor proporción de verdad acerca de nosotros mismos de forma afectuosa y delicada. Servimos a nuestros amigos también en ese sentido. Si no recordamos de dónde hemos venido y la gracia que Dios nos ha mostrado, reprenderemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas de forma áspera y cruel. Sin embargo, si recordamos la gracia de Dios, restauraremos con el sedumbre a quienes han caído, sabedores de que sólo la gracia de Dios nos separa de cometer el mismo error. Diciembre 26 Jesús sufrió en el aquí y en la ahora para que tú y yo pudiéramos escapar del sufrimiento eterno. No comenzó por la cruz, desde su primer aliento hasta su ascensión. Jesús sufrió. Sufrió un incómodo e insalubre nacimiento necesario. Sufrió el terror de tener que huir en su infancia. Sufrió las luchas de crecer y aprender en su niñez. Sufrió tentaciones poderosas. Sufrió exposición a enfermedades. Sufrió el no tener una casa propia. Sufrió hambre. Sufrió tristeza y dolor. Sufrió desviatad y traición. Sufrió dolor físico. Sufrió falta de respeto y burlas. Sufrió malos entendidos. Sufrió el dolor emocional de la separación de su padre. Sufrió el castigo del pecado de los demás. Sufrió injusticia. Sufrió la muerte. Sufrió toda clase de dificultades de la vida en este mundo caído. Su llamado, su misión, era sufrir y lo hizo. Su sufrimiento fue variado y constante. Para el Mesías, el sufrimiento era cosa de todos los días. Incluso una cosa de cada momento. Y cada acto de sufrimiento era una sustitución. Él sufrió en nuestro lugar. Sufrió de cada manera en que nosotros sufrimos para poder ser un salvador en medio de nuestro sufrimiento y ponerle un fin. Él sufrió diariamente para que exista un momento cuando todo sufrimiento acabará y para que pudiéramos vivir con él en un mundo libre de sufrimiento. Él no vino a la tierra en esplendor real. No vino a vivir en un palacio ni a ser recibido como rey. A pesar de ser el rey de reyes, él vino como un siervo que, en su sufrimiento, nos salvaría de nosotros mismos y finalmente de nuestro sufrimiento. Su sufrimiento es nuestra salvación. Su sufrimiento es nuestra esperanza. Para profundizar y ser alentado, Salmo 22.